Juego de simulación con juguetes Bluey. Esta es la mejor aventura de Bluey y Bingo en el arroyo. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Y ver hasta el final para ver todas las criaturas que encontremos. Vamos, sigue Bluey. Tengan cuidado con los osos. ¿Es una broma? Sí, estoy bromeando, pero en serio, cuidado con las serpientes. ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Aaah! Es solo una sanguijuela, Bluey. Solo quiero consumir tu sangre. ¡Sácamela! ¡Sácamela! Bien, bien, bien. Yo te la quito. Sal de aquí. Tal vez deberíamos volver ahora. Hay tantas sanguijuelas en este extraño lugar. ¡Wow! Pero tampoco hay tantas de esas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es un lagarto enorme, papá! ¡Aaah! ¡Wow! El suelo aquí es un poco más irregular que en el parque infantil. ¡Buen trabajo, Mackenzie! ¡Buen trabajo, Mackenzie! ¡Aaah! ¡Oh, Bluey! ¿Estás bien? Me duele la rodilla. Oh, rayos. Bueno, ya vi. Vamos a tener que cortar la pierna. ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¿No te dolía la rodilla? Ah, no tengo experiencia para esto. Ya casi hemos llegado. Hay una parte más bonita por aquí. Vamos, Bluey. ¡Puedes seguir! ¡Puedes hacerlo, Bluey! ¡Pero ten cuidado, por favor! ¡El arroyo es hermoso! ¡Oh! ¡Eso es muy sencillo! ¡No me asusta en absoluto! ¡Vamos, Bluey! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Creo que le estoy agarrando el truco al arroyo. Aquí estamos. Creo que no había estado aquí desde que tenía tu edad. ¡Wow! ¡Es tan hermoso! Entonces, ¿aquí podemos jugar? No. Es el arroyo más hermoso. Solo pueden jugar un poco. Es mejor explorarla. ¡Hola! ¡Soy un Bluey! ¡Mira, papá! ¡He encontrado una enorme babosa gigante! ¡Uf! ¡Sí que eres grande! ¡Wow! ¡Mira lo rápido que vuelan estos gorriones! ¡Encontré renacuajos! ¡Y mira un montón de peces, bebé! ¡Miren esto! ¡Mi vieja piscina! ¡Vamos! ¡Saltemos ahora! ¡No se arrepentirán! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Eso es muy divertido! ¿Qué es eso? ¿Un cangrejo? ¡Oh, eso es un cangrejo! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡He hecho un amigo! ¡Oh, es una renita muy linda! ¡Mira! ¡Yo también he hecho un amigo, papá! ¡Muy buena, Bingo! ¡Oh! ¡Siempre he querido hacer esto! ¡Wow! ¡Muy bien, Bluey! ¡Wow! ¿Te arrepientes de haber venido hasta aquí? ¡No! ¡Me gusta aquí! ¡El arroyo es precioso! Gracias por ver la mejor aventura de Bluey y Bingo en el arroyo. Bingo, Mackenzie y yo esperamos que puedas salir a explorar un arroyo y tener una aventura propia. Dale me gusta, suscríbete y comparte para más episodios Bluey. ¡Gracias por vernos! 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 ¡Gracias por vernos!